Hola, es un placer estar nuevamente aquí con ustedes en Actos y Decisiones para contarles las ejecutorias de los 26 diputados del Departamento de Antioquia. Bienvenidos, estos son nuestros titulares. INPEC implementa nuevas estrategias para disminuir el hacinamiento en las cárceles de Antioquia. Próximamente se creará el Fondo Departamental de Bomberos. Ajustes a la Ley de Restitución de Tierras, una medida que diputados consideran es urgente. El INPEC le respondió a los corporados de Antioquia cuáles son las estrategias que implementará para garantizar los derechos fundamentales de los presos luego de que la Corte Constitucional le diera un ultimátum al Gobierno Nacional por la crisis carcelaria. Este fallo que fija el Gobierno plazos perentorios de días y semanas para que empiece a aliviar la situación de los internos motivó a los corporados a realizar un debate para conocer qué estrategias tiene el INPEC en el departamento para cumplir con este llamado. Diputados también propusieron posibles soluciones. Propusimos un modelo de resocialización a las personas que hoy se encuentran en estos centros penitenciarios que sean personas útiles para la sociedad y que paguen esas penas sirviéndole a las comunidades. Yo creo que lo único que hoy estamos creando en estos centros penitenciarios son monstruos de siete cabezas porque hoy estamos allá reprimiendo más a esta población. Sabemos que le han dejado de verdad coger mucha ventaja y que hoy no es tan fácil decir que se va a deshacinar las cárceles porque tendría que haber primero un tema muy trástico en el tema de leyes, de leyes para sacar de cárceles a tanta gente para cambiarlas, los castigos, las sanciones y no llevar a la cárcel a todo mundo. Tendría que ser una reforma realmente muy seria, muy objetiva. Para los corporados el primer problema que se debe enfrentar es el hacinamiento. Por eso continuarán trabajando para llevar soluciones que garanticen que Antioquia pueda cumplir con este fallo. Diputados trabajan en un proyecto de ordenanza para crear el Fondo Departamental de Bomberos de Antioquia para una mejor gestión del riesgo y como fortalecimiento de las instituciones bomberiles. Próximamente la Asamblea de Antioquia aprobará mediante ordenanza la creación del Fondo Departamental de Bomberos. Varias reuniones con el gobierno departamental han permitido estudiar no solo la viabilidad de la consolidación del fondo sino recursos para nutrirlo. Necesitaba desde hace muchos años la creación de un Fondo Departamental de Bomberos en Antioquia. Hay muchos municipios que tienen un fallo ya ejecutoriado por el Consejo de Estado donde los obliga a crear cuerpos de bomberos y a tomar las medidas pertinentes en materia de prevención para los desastres en los municipios. Gracias a este fondo, 119 cuerpos de bomberos de Antioquia podrán acceder a un sistema de capacitación continua que profesionalice su formación. Para el diputado Manuel Márquez, la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras tiene muchos vacíos jurídicos y aún no arroja resultados positivos, pese a que entró en vigencia desde hace más de dos años. El camino que ha recorrido la implementación de la Ley de Restitución de Tierras permite hoy identificar varios retos. Así lo manifestó el diputado Manuel Márquez de la experiencia que tiene de recorrer las regiones de Antioquia. Una modificación y una concertación más cercana entre las personas que están reclamando la tierra, entre los posesionarios, ya los que están a veces algunos han dicho que compraron las tierras, el Estado con todas sus entidades y brindarles la seguridad requerida para que se entere. Tiene que haber mayor agilidad. Yo no sé si esta ley es la que resuelve el tema, tenemos que dinamizarla, la ley es buena, pero dinamizar el proceso es que la gente tenga la oportunidad de volver a su territorio, de recuperar sus parcelas, de recuperar su casa, de recuperar su territorio y con una seguridad del Estado y agilidad en las instituciones que les corresponde. Aunque la política de restitución de tierras ha enfrentado grandes obstáculos, es necesario seguir apoyando su implementación y generar las condiciones para garantizar uso, goce y disfrute de la tierra. Así lo plantean algunos corporados. De esta manera hemos llegado al final de Actos y Decisiones por hoy. Así cumplimos con otra cita con la democracia. Recuerden, sábados y domingos a las 7 y 25 de la noche por Teleantioquia, mi canal. Que tengan una feliz semana. Gracias. Gracias.